Música Ahí le va a toda esa gente bonita, no solo a mi familia, para todos ustedes Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado, a ser destinado nomás para mi Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, nomás para mi Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado, nomás para mi Aplausos para Caio